Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, si quieren, si me escuchan, levanten la mano, porque yo no los puedo... Buenísimo, bueno, ahí me están levantando la mano. Bueno, muy bienvenidos al Día Internacional de las Niñas en las TIC. Mi nombre es Mariana Alonso. Bueno, es el Día Internacional de las Niñas en las TIC, y todo el país, Argentina, se unió a este evento internacional. Nosotros en el día de hoy vamos a tener dos jornadas. La primera hoy a las 10 y media, que nos va a hablar Guillermo Ranucci, que lo tengo acá a mi izquierda. Buen día. Ahora se va a presentar. Y la segunda jornada va a ser a las 2 de la tarde, con una ONG, que se llama Chicas Media. Bueno, les comento que las actividades se van a realizar en todos los puntos digitales de todo el país, por videoconferencia. Y seguramente la subsecretaria Laura Borsato, de algunas palabras. Aunque sabemos que la agenda de ella es muy apretada, y bueno, hasta último momento nunca sabemos si va a poder venir, porque bueno, está en varios eventos. Les comento que la primera videoconferencia, como les dije recién, la va a dar Guillermo Ranucci, quien dará su testimonio. Es estudiante del último año de licenciatura de sistemas, diplomatura de seguridad y calidad de software. Se desempeña hace más de 15 años en las TIC, en el área de infraestructura, ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial. Docente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA, en el área de capacitación continua, para el trabajo coordinación de informática. Viene a contar su experiencia, y cómo fue su orientación a las carreras tecnológicas. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Guillermo, y si después de la charla de Guillermo, alguien necesita hacer preguntas, o demás, puede escribirme. Yo voy a estar en una computadora al lado de él, respondiendo preguntas. Y después de la charla, se van a liberar los micrófonos. Así pueden consultarle a él, lo que quieran. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariana, por la presentación. Bueno, gracias a País Digital por la invitación. Y vamos a arrancar con, bueno, más o menos diciendo lo que nos comentaba Mariana recién. Quiero felicitar a todas las niñas que hoy día se quieran desenvolver en las TICs, y el futuro de ellas en el área digital, básicamente. Bueno, me pidieron que más o menos yo cuente un resumen de mi vida tecnológica. Mis arranques en tecnología fueron ahí por los 80, fin de los 80, cuando un día en la casa de mis primos y de mis tíos, teníamos un Atari, empezamos a jugar, a aprender un poco, después empezamos con una Commodore 64, donde aprendimos a programar algunos juegos, algunas cositas mínimas, y después de esos juegos, arrancó un poco el tema de llegar a una MSX. Mi primer computadora, en la cual pude aprender mucho sobre programación, y algunas cositas de cargar juegos e instalarle cosas. Después de esto, arranqué una época de capacitación, donde fui a distintos lugares a capacitarme, algunos de Universidad de Buenos Aires, otros centros privados, y en esos lugares fui aprendiendo las primeras herramientas de ofimática, PowerPoint, Excel, Word, las cosas básicas que aprendemos todos. Y después, con el tiempo, empecé a aprender cosas de diseño. Básicamente empecé a hacer dibujos en Corel, es un programa parecido al AutoCAD, al Illustrator, y en esos dibujos aprendí que podía interactuar no solo con lo que tenía en pantalla, sino también bajarlo a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Podía agarrar y empezar a imprimir cosas en papel, o a jugar con lo que se le llaman plotter láser. Donde agarraba y hacía un gráfico, y ese plotter recorría el gráfico que yo había dibujado. De esa manera podía cortar, hacer figuras en cartón, en madera, en plástico, en acrílico, en distintos materiales. ¿Para qué me sirvió eso? Para empezar a hacer unas primeras maquetas. Bueno, en ese interín hubieron algunos cambios de paradigma, porque me metí en hacer diseño gráfico en la facultad, en la FADU, y en la FADU básicamente estábamos todavía con los lápices Stadler. Creo que todos los hemos usado en la primaria. Cuando quisimos empezar con este tipo de tecnología, varios profesores eran como que tenían el libro antiguo, y en el libro antiguo decían, no, mira, todo bien, pero la tecnología por ahora no la podemos usar, tenemos que estar con los lápices. Básicamente ahí me desvinculé de la carrera, no seguí en lo que era diseño gráfico, y me fui más de lleno a la parte de informática. Bueno, en la parte de informática, seguí con el tema de capacitaciones, ya ahí pegamos un salto tecnológico, no fuimos de las computadoras personales, perdón, de las pequeñas computadoras que teníamos anteriormente, como la Commodore, la MSX, a las primeras máquinas personales, me refiero a una PC de escritorio, con monitor y con un sistema Windows XP, al menos las que me tocaron manejar a mí, y de esa manera, bueno, empecé a buscar otros horizontes. Empecé a trabajar lo que era, básicamente, reparación de PC y redes, me empecé a desenvolver, había mucho mercado, y básicamente, bueno, fueron clientes particulares, y después me fui orientando a pequeñas oficinas, empresas, algún centro médico, y ese tipo de clientes tuve. Llegó un momento que en extensión universitaria a la UBA, daban unos cursos muy buenos, conocí ahí varios docentes, siempre con buena predisposición, con interés por aprender, y en esos cursos, conseguí dos docentes muy macanudos, con los que me hablo hasta el día de hoy, con los cuales uno me llevó a que sea ayudante de él en los cursos, y el otro me llevó a un hospital al cual él trabajaba, donde el hospital tenía una red que, si mal no recuerdo, creo que alcanzaba casi las 800, 900 máquinas. En ese momento, para mí, fue como un gran salto tecnológico, porque no me imaginaba estar en una red de 900 máquinas, y atendiendo las peticiones y las necesidades de esos usuarios, de esas 900 máquinas. Bueno, fue una experiencia maravillosa, conocí un montón de tecnologías, en el hospital fue la primera vez que instalé Access Point, que es un dispositivo que permite hoy día conectar Wi-Fi cualquier dispositivo, eso hoy es muy común, pero en aquella época eran los primeros Access Point Wi-Fi, y me pasaba a tener médicos R1, residentes de primer año, que de golpe salían de un congreso, y estaban re contentos intentando mandar un mail, con algo muy antiguo, que en aquella época se llamaba una Palm, que apenas tenía un correo electrónico, la Palm era lo que hoy día es nuestro celular, pero bueno, era básicamente una agenda, con un cliente de correo, y a veces se podía llegar a vincular, con algún viejo celular de tapita, de esos que muy pocos conocimos, calculo que hoy día los jóvenes lo verán en una pieza museo, pero si no es muy difícil encontrarlo. Y bueno, así fuimos avanzando, y después de estar haciendo esas capacitaciones, saltaron otros trabajos, otros lugares, y, por ejemplo, un proyecto que me gustó elaborar mucho, fue un cliente que tuve, que él se dedicaba a todo lo que era accesos, básicamente, uno de los primeros clientes grandes que tuvo, fue el Metro de Santiago, pero aunque parezca mentira, él ya trabajaba desde acá de Buenos Aires, atendiendo las necesidades que tenía el Metro de Santiago, o el subterráneo de Santiago. En laburar en la oficina de él fue muy bueno, conocí más tecnología, ahí tuve que levantar mi primer rack físico, servidor físico, y un montón de cosas, que bueno, para el que no conoce un rack físico, es más o menos como algo que tiene el tamaño de una ladera, pero uno ahí adentro pone servidores, equipos de telecomunicaciones y demás, para interactuar con todos los puestos de trabajo, o PC, o equipos que tienen todos los usuarios. Después de eso, me tocó saltar a una multinacional, gente que me iba conociendo, me ofrecía el tema de ir a trabajar para esas empresas, y yo siempre pensando que no, que esto no era para mí, que todavía me faltaba aprender un poco más. Bueno, fui un día a una entrevista, pasé la primera entrevista, pasé la segunda entrevista, pasé la tercera entrevista, y me llaman y me dicen, bueno, hacemos el preocupacional, y me fui a trabajar a una multinacional. Fue otro gran cambio en mi vida, porque, bueno, mi red más grande que había tenido, era el hospital donde yo decía, bueno, 800 máquinas, una red muy grande. Cuando llegué a la multinacional, me empecé a dar cuenta, que desde una computadora, desde una simple notebook, yo podía conectarme, a cuanta máquina hacía falta, esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, y obviamente, eran redes mucho más grandes, con muchos más dispositivos, y un montón de complejidad, y equipos conectados, de lo que yo tenía en el hospital. Esa fue una experiencia muy buena, duró varios años, uno aprendió a manejarse con gente, en otras áreas, en otros países, sirvió también como para aprender, muchos procesos, que tenían las empresas multinacionales, cosas que a veces, en empresas chicas, no se conocen, y bueno, después de ahí, un día, también me ofrecen, venirme a laborar para el Estado, y vine a trabajar acá, básicamente, en lo que era la DAT, en dirección de administración de tecnología, compartido, colaborando con la gente, de firma digital, en el data center, donde estaba la firma. Bueno, de ahí a la fecha, infinidad de trabajos, migraciones de tecnología, tecnología nueva que se implementó, se intentaron mejorar procesos, hace no mucho, me contactaron por un tema de preguntas, que le hacían al jefe de gabinete, distintos diputados y senadores, meses, le generan aproximadamente, entre mil y mil quinientas preguntas, tenían un trabajo medio artesanal, buscamos con una aplicación llamada SharePoint, buscarle una vuelta, encontrarle la forma, como para que todo el equipo de trabajo que laburaba atrás, para que esas preguntas estén en tiempo y forma, mes a mes, las tengan disponibles, y las tengan disponibles todos, ¿sí? Estos dos equipos trabajaban, básicamente, en jefatura de gabinete, pero con 32 o 33 organismos descentralizados, la mayoría ministerios, pero otros como Ferrocarriles Argentinos, como Banco Central y demás, donde tenían que interactuar, y tenían que tener la información disponible. Bueno, fue un lindo trabajo, que demandó mucho tiempo, pero sirvió, y pudieron mejorar mucho sus procesos. después me fui más al área de ciberseguridad, donde en el área de ciberseguridad hicimos todo tipo de trabajos, básicamente hoy día acercados más al ciudadano, donde intentamos colaborar con personas que tienen algún problema en internet, casos que hemos tenido, gente que ha recibido amenazas por distintas redes sociales, gente que le han publicado fotos que no quería que se las publiquen, y bueno, guardar y proteger todo lo sucedido, hacer una cadena custodia de todos los problemas que tuvieron, y llevarle todo eso a la persona damnificada, y acompañarlo hasta la fiscalía, para que haga la denuncia correspondiente, y sirva todo el tema judicial, cuando la persona damnificada siente que tuvo un daño, y bueno, quiere acceder a una acción legal. Después hemos ido a colaborar a colegios, donde dimos charlas sobre seguridad informática a los chicos, básicamente qué es lo que tienen que hacer con sus datos, cómo tienen que cuidar sus imágenes, sus fotos, las cosas que sube a internet, y en esas charlas hemos logrado tener muy buena aceptación, donde inclusive nos han pedido de armar hasta algunos talleres de ciberseguridad, en los cuales al día de hoy estamos trabajando. Básicamente, eso es mi trayectoria, y bueno, sobre lo mío, no tengo mucho más en este momento para comentarle, pero si me dicen recomendaciones que podría darles hoy a chicos y a chicas, que se quieran meter en las TICs, y meter en el mercado laboral, creo que es muy importante que trabajen en equipo, que generen muy buenos lazos con sus pares, hoy compañeros de colegio, mañana serán compañeros de trabajo, donde lo importante es laburar en equipo, y encontrar el bien entre todos. Tener metas cortas, a veces no está bueno ponerse una meta muy larga, porque uno sabe que eso lleva muchos años, y a veces genera alguna frustración, de que cuando llega, cuando llega, esto que yo pienso que va a ser en 5 o 6 años, pero saber que cualquier carrera, que quieran hacer después del secundario, llevaba 5 años, 6 años depende, pero bueno, eso se pasa rápido. Lo importante es tener metas cortas, y objetivos cortos, es decir, bueno, mi objetivo hoy, aprobar la cursada, aprobar la materia que tengo este cuatrimestre, enfocarme en esto, y no enfocarse en el futuro que parece que no llega. A medida que yo voy cumpliendo etapas cortas, me llega mucho más fácil esa meta que tengo más adelante, para lograr cumplir mi sueño de realizarme en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Si no logro encontrar lo que me apasiona, probablemente lo termine abandonando, lo termine dejando al momento de tener una dificultad. Un ejemplo, lo que me pasó con diseño gráfico. Diseño gráfico probablemente no era para mí, y cuando me dijeron, no podés usar la tecnología, yo dije, bueno, todavía no puedo usar la tecnología, tampoco voy a usar los lápices, pero me desvinculé de esa carrera. Y en sistemas, he tenido un montón de adversidades, donde a veces me he tenido que quedar despierto hasta las 3 de la mañana, y sin ningún problema lo hice, y con gusto y con ganas. Es más, recordando esto de las 3 de la mañana, en una época acá, con una excelente directora, que ya no la tenemos más, que se jubiló, que fue Iris Idare, nosotros un día hicimos un trabajo de firma digital, que nos iba a llevar supuestamente quedarnos todo el sábado trabajando a la tarde, desde el mediodía hasta la tarde aproximadamente, pero que nos íbamos a retirar a media tarde probablemente. Ese día que estuvimos el sábado acá, nos quedamos con Iris hasta las 6 de la mañana del domingo, porque surgieron complicaciones, pero el día lunes el trabajo que se había encomendado estaba realizado. Obviamente fue una noche larga, pero lo hicimos con gusto, con pasión, y bueno, el objetivo se cumplió. Todos los, o sea, todos los chicos que hoy quieran arrancar, que piensan que las cosas van a llegar cuando son grandes y demás, creo que hoy hubo un cambio paradigma donde esas cosas ya se rompieron. Hoy encontramos, por ejemplo, como el concurso este que hizo la NASA, 7 chicas argentinas que viajaron, que estuvieron allá, que estuvieron trabajando en una ciudad que quieren construir en el satélite de la Argentina, perdón, de la Tierra, que es la Luna, y crear una ciudad ahí. Esa ciudad, estas chicas estuvieron trabajando en ese proyecto y tienen entre 13 y 17 años. Chicas muy jóvenes, que ya están en un proyecto muy importante. Que es lo bueno, que es lo interesante, que hoy en Internet tenemos al alcance de nosotros un montón de herramientas y un montón de cosas para podernos desarrollar en la corta edad lo que nosotros sentimos que nos gusta, sentimos que nos apasiona. Pueden encontrar un montón de recursos. Por ejemplo, un recurso que nosotros tenemos en Argentina Govar es el plan 111.000 programadores. En ese plan, desde cualquier punto del país y en forma gratuita, se pueden anotar y pueden aprender distintas tecnologías de programación. tenemos un montón de cosas. También tenemos la llegada de IoT a las escuelas, la llegada de las placas de Arduino, que creo que muchos deben conocer, todo lo que es robótica y domótica que se puede hacer con Arduino. Hoy día está muy, pero muy de moda. Ayer y hoy se está celebrando acá el congreso, ¿es Mariana? El de Smart City. Sí, un evento. Claro, el evento, gracias, es el evento de Smart City Buenos Aires, donde varios funcionarios de acá del ministerio estuvieron dando distintas charlas y uno ahí puede ver todo lo que se viene de tecnología, donde lo que es IoT y plataformas en celulares sigue siendo disruptivo y siempre sigue habiendo algo nuevo que se puede poner online para el beneficio del ciudadano, para el beneficio de las personas. Creo que hoy desde cualquier lugar uno puede acceder a ese tipo de cosas. Y bueno, si querés Mariana podemos ir abriendo los micrófonos a ver si... Sí, te cuento que está María, si querés presentarla, me dijo que ella podría dar su testimonio si la llamábamos. Pero ¿cómo la podemos llamar? ¿Por Webex? Lo que pasa es que ella no tiene Webex en su cuenta. ¿Dijo si la puedo llamar desde el celular? Sí, si querés presentarla como para... Ok. Aguárdenme un segundo, que vamos a intentar sumar a una ejecutiva de Microsoft, si esto es posible. Me quieren llamar al celu, dice. Sí, ahí la llamo. Si querés ponen el tablo. Ahora, ahora, la pongo. Hola Mariela, ¿cómo andás? Estoy acá en la videoconferencia. Si te parece, te pongo en manos libres y te integramos. Dale. Ok, bárbaro. Bueno, acá estoy poniendo a Mariela Bravo, que es ejecutiva de Microsoft, para que nos cuente ella su experiencia. Mariela, estás acá en manos libres, y bueno, estamos en la videoconferencia, así que si querés contarnos tu experiencia en las TIC, sería bárbaro. Sí, bueno, antes que nada, gracias, y gracias al equipo de País Digital, por esta oportunidad, de compartir, mi experiencia personal, creo que siempre enriquece, escuchar historias, de otras personas, que quizás ya vivieron la experiencia, y siempre, se saca algo, para poder volcar, a la experiencia personal, yo soy ingeniera, en sistemas de información, yo estudié, en la Universidad Pública, estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, me recibí en el año 1997, ya parece el siglo pasado, y actualmente soy directora para el sector público, para Microsoft Argentina, mi pasión por la tecnología, y las ciencias, la convención desde muy chiquita, ya desde el colegio primario, todo lo que tenía que ver con ciencias, con matemática, con física, me entusiasmaba, y me gustaba mucho, y en su momento, cuando terminé el secundario, que estaba pensando que así, que estudiaba, yo quería estudiar, quería ser profesora de matemática, ese era un poco, hacia donde encauzaba mi carrera, y en ese momento, mi papá, me preguntó, y yo siempre lo recuerdo, porque fue una de las preguntas, que en algún punto, terminó signando, mi carrera, me preguntó, ¿por qué no estudiaba lo que tuviera, la base de ciencia y de tecnología, que tanto me entusiasmaba, pero que tuviera una salida laboral, como un poco más amplia? Y ahí fue donde me definí a estudiar ingeniería, como les decía, yo hice ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional, en ese momento todavía ni siquiera existía el campus de la universidad, estaba solamente en la sede principal de Buenos Aires, que es la de Medrano, y en la universidad la presencia de chicas, en sistemas era relativamente alta, pero en el resto de las ingenierías era baja, una de las cosas que yo veo hablando con varias de las chicas, y también le comentaba a Guille ayer, desde Microsoft, que tenemos muchos programas, y mucho foco en trabajar con chicas, para que se entusiasmen, conseguir su vocación de ciencia y tecnología, una de las cosas que surgen recurrentemente desde pequeñas, la vocación por ciencia y tecnología, tanto de las chicas como de los chicos, es muy similar, es muy igual, y todos lo ven como algo que los entusiasma, en la medida que vamos creciendo, las mujeres cuando empezamos a pensar en cómo vamos a hacer para compatibilizar una familia, y la maternidad, y las tareas de la casa, que suelen recaer más en las mujeres, como el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, como las tareas clásicas de lo que sería el hogar, la limpieza, todo lo que tenga que ver con la agenda de la casa, en general, creemos que la ciencia, la tecnología y las carreras más tecnológicas, nos van a demandar mucho tiempo, y en esa demanda empieza a cortarse la visión y vernos en esos lugares. Acá, aparte de mi experiencia personal, y como yo les decía, yo arranqué en un estudio tecnológico, y cuando arranqué a trabajar, ahí sentí realmente el impacto de la poca cantidad de chicas que hay en tecnología, o sea, en muchas de las reuniones yo era la única, única mujer, imagínense, yo 22, 23 años, única mujer rodeada de hombres, en general gente grande, es un desafío, pero fuera de las propias barreras que nosotras nos podemos poner en términos de cómo voy a compatibilizar mi vida personal con una vida laboral intensa, como puede demandar cualquier carrera, pero la tecnología tiene como la percepción de que demanda más, ahí ya nos empezamos a poner nosotras mismas un techo. Y eso, la verdad, hay que romperlo, porque yo les puedo confirmar, y se los digo en primera persona, todas las carreras y todo lo que nosotros hagamos va a demandar esfuerzo, y todo mientras nosotros podemos armar alguna red de soporte, como podría ser nuestra pareja, como podría ser alguien que nos ayude, nuestros propios padres, siempre que hay alguien alrededor nuestro que nos permite y nos ayude, que funcionemos como un equipo, se puede hacer, y es súper enriquecedor, muy desafiante, pero también a través de la ciencia y tecnología, que hoy son clave en la transformación del planeta, de las personas, de las organizaciones, de cualquier lugar donde nosotros estemos, hoy hay ciencia y tecnología, fíjense, desde el celular en la mano de cualquiera, hasta grandes proyectos súper tecnológicos, la tecnología atraviesa todo, hoy es algo que nos permite ser creativos y nos permite solucionar algunos de los grandes problemas del mundo, por ejemplo, la falta de agua en ciertos lugares, uno siempre piensa en la persona detrás de la compu y tecleando el programador solo, sentado en un costado, hablando con poca gente, no es así, nos abre puertas, nos permite conectarnos con las personas, nos permite devolver a la sociedad, nos permite contribuir con el planeta, nos permite desarrollarnos profesionalmente, y si nosotros logramos hacer buenos acuerdos con nuestra gente querida, que es alrededor nuestro, podemos tener una vida profesional muy rica y muy desafiante, y tener una vida profesional, una vida personal plena, yo soy mamá, tengo dos hijos, estoy casada, si quieren les cuento, yo me casé, me divorcié, me volví a casar, o sea, mi vida personal completa en todos los aspectos, el cuidado de mi mamá cuando me necesitó, que mi mamá estuvo muy enferma, o sea, he podido ocuparme de todos los planos, y a la vez sentir que esta carrera me dio mucho, y me gestó como persona también. Mariela, me pareció bárbaro lo que vos comentabas, y también lo que comentabas recién de la red de soporte, que te permitió hacer todo eso, pero te quería hacer una consulta, cuando eras estudiante, ¿te imaginabas más estando atrás de un monitor programando todo el día, o te imaginabas estando haciendo las tareas que estás haciendo hoy día? Mirá, es súper buena pregunta, yo cuando arranqué, arranqué programando, y arranqué, y estaba en un escritorio, porque en ese momento, les estoy hablando de años 90, no era como ahora que trabajamos desde cualquier lugar, de forma remota, flexibles con el celular, sino que íbamos a la oficina, y trabajábamos en la oficina, y estaba, sí, sentada en un escritorio, programando, auriculares, pero yo enseguida, y esto por mi personalidad, y todos los caminos son válidos, de hecho, desarrollador de software, es una de las carreras más demandadas en nuestro país, y hay mucho, mucho campo por hacer ahí, pero yo por mi personalidad, esa parte me habrá durado un año, yo enseguida salí a hacer cosas que tenían contacto con la gente, y enseguida me moví a un rol más de analista, que no es tanto programador, después empecé a gestionar y a liderar proyectos, después ya pasé a lo que era consultoría, y de ahí perfilé mi carrera hacia un lado más de contacto con la gente, y de estar trabajando en función de las necesidades de los demás, pero desde un lugar más soft, por decirlo, siempre basado en la tecnología, y yo esto lo digo mucho, yo hoy, yo como les decía, terminé en el año 97, ya hace 22 años, muchos años, con lo cual, y me dediqué siempre a áreas más comerciales, de consultoría, de servicios, mi conocimiento específico técnico y profundo, se cayó, el conocimiento técnico dura dos años y medio, máximo con el nivel de renovación que hay, con lo cual, si querés ir por una carrera técnica profunda, tenés que mantenerte siempre actualizado, pero sin embargo, aún así, yo hoy, con la formación que elegí, puedo desenvolverme en cualquier, en cualquier ámbito que tenga que ver con tecnología, porque los conceptos de base, siguen siendo lo mismo, y también me pasa con mis hijos, sobre si yo hoy tengo hijos adolescentes, que los miran, yo tengo 44 años, me miran como si fuera una persona mayor, y sin embargo, hoy puedo tener una conversación con ellos, desde un lugar de entenderlos, y empatizar con lo que ellos sienten, que hacen a través de la tecnología, que también me lo dio estudiar una carrera como ingeniería. Tal cual, tal cual, genial. Y una preguntita más te tengo, cuando, hoy veo una chica que está en un colegio secundario, y está a punto de decir una, una carrera de TICS, ¿qué le recomendarías que elija a nivel TICS, para que, bueno, ella se desenvuelva trabajando, supuestamente de acá a cinco años, o tal vez un poco menos, ¿en qué rubro de TICS le recomendarías que, que probablemente el mercado laboral, tenga más demanda en el futuro? Súper buena pregunta, también, y acá les quiero, te quiero contar, y a todos los que nos están escuchando, LinkedIn es una empresa de Microsoft, funcionamos como dos empresas separadas, pero LinkedIn hoy es una empresa que pertenece a Microsoft, y hay estudios hechos en LinkedIn, que muestran cuáles son las profesiones emergentes más demandadas, que, ¿por qué les comparto esto? Porque más allá de mi opinión específica, les quiero contar, ¿qué es lo que está demandando el mercado hoy? Y dos de las carreras más demandadas hoy son desarrollador de software, y todo lo que tiene que ver con la administración de redes sociales. Después también hay carreras que tienen que ver con consultoría, o como más carreras de tipo entrepener, o carreras que llevan a cebar adelante alguna startup con base en tecnología. Pero si hablamos de carreras, específicamente lo que tiene que ver con tecnología, desarrollador de software, y administrador de redes sociales, son dos de las carreras emergentes más demandadas, que aparte son carreras que se pueden estudiar con programas cortos. O sea, puede ser una ingeniería, que es un programa entre 5 y 6 años, o pueden ser algunas de estas carreras que en 3 años de formación ya tiene salida laboral. Tal cual, sí, perfecto, perfecto. Y, bueno, no sé si querés comentar algo más de tu empresa, de la visión que tengan ustedes sobre inteligencia artificial, que creo que hoy está en boca de todos, si lo que quieras sobre el tema. Sí, mira, súper buen punto también. Inteligencia artificial hoy aparece como uno de los factores de disrupción que está cambiando ya y que va a cambiar el mundo. Hoy se lo marca como algo parecido a lo que pasó cuando el mundo empezó con las máquinas de vapor, o la electricidad, o como cuando apareció internet y hubo una computadora cortada por cada hogar o cada puesto de trabajo. Esas revoluciones que pasaron, bueno, ahora la cuarta revolución industrial está asignada por la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial entendida como lo que nos va a permitir hacer los trabajos más repetitivos o más aburridos de una manera, a través de la tecnología, con lo que se llaman los robots, que en realidad son programas, son los programas que se programan, como yo les decía, a través del software, y nos va a permitir a los seres humanos liberar ese tiempo para hacer tareas más creativas y tareas donde la inteligencia artificial no tenga injerencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos distinguimos por nuestro criterio, nuestra empatía, nuestra detección de la emocionalidad del otro, nos distinguimos por poder ponerle sentido común a las situaciones. O sea, todo lo que no sea repetitivo, todo lo que sea que tenga que ver conectar con el otro, esas tareas más creativas y más de alto impacto en los demás van a seguir siendo siempre hechas por los seres humanos. Con lo cual, la inteligencia artificial aparece como un factor de alta disrupción, va a reconfigurar los empleos del futuro. Hoy los chicos que están arrancando la escuela primaria van a estar trabajando en empleos que ni siquiera conocemos, y cuando hoy una chica tiene que decidir qué estudiar, que no le quepa ninguna duda que la tecnología es y va a ser parte de nuestra vida, de todos los aspectos de nuestra vida y de todos los aspectos que tengan que ver con el cuidado de los otros, el cuidado de las sociedades, el cuidado del planeta, y va a ser fundamental en lo que es la solución de problemas que tenemos todos, como por ejemplo yo les decía antes, el tema de la buena del mundo, el tema de cómo transitar más fácil por las ciudades, cómo mejorar el hambre, o cómo detectar enfermedades que hoy hacen que muera mucha gente en situación vulnerable, bueno, con tecnología, todas estas problemáticas con tecnología y con inteligencia artificial se van a resolver. Genial, genial. Y la última, ¿cómo podemos hacer para lo que comentabas antes, los programas que tiene Microsoft para que las chicas, las jóvenes se quieran iniciar en las TICs, como para que puedan acceder ellas a esa información? Mirá, hay un programa muy interesante que nosotros tenemos que se llama TG Girls, y termina con Z, como si fueran chicas digitales, en el marco de este programa nosotros hacemos muchas charlas en las que invitamos a las chicas a participar, sería, yo les puedo compartir las fechas en las que se haga, y pueden participar de forma presencial o de forma remota, y después también hay un programa con el que nosotros trabajamos, que es el Plan Asunrui, que no sé si lo conocen, no es un programa de Microsoft, es un programa en el que Microsoft participa, que es de una ONG, en el cual se ayuda a chicas, que en muchos casos son mamás jóvenes, o chicas que han dejado su carrera en pos de la maternidad, o quieren simplemente darle un nuevo rumbo hacia la tecnología en sus carreras, son programas muy cortos, con una salida laboral muy rápida. Entonces a través de este Plan Asunrui, que también les puedo compartir los datos, pueden capacitarse, y pueden encontrar una oportunidad laboral en las tecnologías. Y está específicamente pensado para chicas, chicas jóvenes, chicas que, como les decía, por ahí quizás por alguna circunstancia, maternidad o lo que sea, han dejado de trabajar durante un tiempo, o simplemente quieren hacer un cambio en su carrera. Muy buen programa, y la verdad que estaría muy bueno compartirlo para todos los puntos digitales, y hasta, soy sincero, estoy pensando de que si no estaría bueno que algún día estés acá explicando alguno de esos programas en alguna charla especial para todos los puntos digitales del país. Sí, más que dispuesta. Genial, genial. Bueno, no sé si querés cerrar con algo más, pero muy agradecido de tu presencia, y de tu historia, y de todo lo que contaste. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme a participar. Creo que estos espacios donde se puede compartir la experiencia, y ayudar a las chicas que están pensando qué van a hacer con su carrera, hacia dónde llevar sus próximos pasos. Yo quiero decirles que se entusiasmen con la tecnología, que no les tengan miedo, que es como cualquier cosa que demande esfuerzo. Para demandar esfuerzo, sí, pero estudiar abogacía también, estudiar medicina también, estudiar psicología también. Cualquier carrera va a demandar esfuerzo, y la tecnología es el factor que es parte de nuestra vida en cualquier aspecto. Les va a dar muchas satisfacciones, y les va a permitir también tener una salida laboral segura. Genial, genial. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por el ratito que nos compartiste. Gracias a ustedes. Un saludo. Chau, chau. Bueno. No sé si querés, Mariela, abrir la parte de preguntas. Si hay alguien que quiere preguntar algo, lo puede hacer por escrito, o se puede activar el micrófono. Está el punto digital SM. Un señor que te escuchó muy atento. El punto digital de Achuelo, el punto digital San José Norte de Catamarca, Viamonte. Ustedes pueden desconectar los micrófonos y hacer alguna pregunta o por escrito, como quieran. El punto digital MPGSM. Usted, a ver, le vamos a habilitar el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, en principio, dos experiencias personales sobre las cuales no podemos opinar directamente, es escuchar y entender de qué se trata. Nada más, respecto de la tecnología en las personas, estoy totalmente de acuerdo con que es una salida laboral rápida para las chicas y para los chicos. Es decir, yo no hago diferencia de género en ese sentido. Y sí, hay algo que me disgustó por ahí, es que hablaba del teléfono celular con tapita, que era algo viejo. Y yo vengo de un tiempo mucho anterior a ese teléfono. Eran unos medios ladrillos que llevábamos, no se podían llevar en los bolsillos, y con eso nos manejábamos. Estoy en la parte de informática desde el año 73, desde que inicié mi carrera en YPF. Después era un poco más de golpe. Desde entonces estuve trabajando en todos los centros de cómputos de la empresa. O sea, fue anterior inclusive a la aparición de la PC. Claro. Con equipos grandes, con los Mayframes. Y bueno, la aparición de la PC fue una de las revoluciones muy grandes como fue lo de Internet ahora. No, es parte, digamos, de también transmitir una pequeña experiencia. Pero nada más, es decir, me parece que fue muy gráfico, muy impactante, en las dos historias que nos comentaron. Y bueno, y total de acuerdo con la temática elegida. Viste, Lichas. Claro. Igual te comento un tema. Fíjate lo que vos acabas de contar. Vos te tocó trabajar con el Movicón, que era un ladrillo, el teléfono celular. Sí. Bueno, fíjate que hoy uno dice que los cambios son ahora, que ahora son los cambios y que las generaciones anteriores no tenían cambios. Yo creo que todos tuvimos cambios, nada más que tal vez los cambios anteriores tardaban cuatro o cinco años, pero cada cuatro o cinco años habían cambios. Porque tal vez los vamos a aburrir un poco a los chicos con el tema de los celulares, pero el primer Movicón era, no sé si te acordás, esa valija que era una especie de atallé, que era un maletín que llevaba a la persona al lado. Eso no duró ni cinco años, que después apareció el ladrillo gris, que creo que es el que vos estás hablando, que uno lo llevaba acá en la mano y era un ladrillo gris enorme. Sí. De ese ladrillo gris a otros cinco años empezamos con los celulares a tapita. Y los celulares de tapita se terminaron y apareció un día un primer iPhone con una pantalla táctil. Y de esa pantalla táctil al día de hoy venimos saltando todo el tiempo, pero no son grandes cambios desde la pantalla táctil a la fecha. Tenemos una huella digital, tenemos algunas cosas que le agregamos de núcleos, de memoria, etcétera. Bueno, obviamente mejores conexiones de aquellos GPRS o Edge a 3G, 4G y próximamente llegará acá a la Argentina en algunos años el 5G. Pero bueno, mientras tanto, los cambios los hemos tenido siempre. O los viejos televisores que uno tenía que ir y levantarse porque ni siquiera tenían control remoto, tenían del canal 2 al 13, ¿sí? Y hoy día tenemos un smart que tiene un montón de cosas, pero si uno mira en el interin de aquel viejo Noblex 17 pulgadas, blanco y negro a la fecha, siempre tuvimos cambios. Nada más que antes esos cambios tecnológicos eran tal vez para gente que podía acceder a esa tecnología y eran unos pocos, pero hoy día la tecnología es muy fácil de acceder porque cualquier persona en el territorio argentino suele tener un celular. Entonces, si tiene un celular y aparece una aplicación nueva o aparece algo nuevo, se lo baja y prácticamente lo tiene en forma instantánea. Pero los cambios de tecnología los hemos tenido siempre. Hoy se sienten un poco más. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, de Viamonte dicen que no tienen más consultas. Ok, perfecto. Bueno, si no hay mucho más que agregar, yo después le voy a compartir a Mariana este PDF y le voy a pedir a la chica de Microsoft que me pase el link sobre los cursos de apoyo que tienen a jóvenes emprendedoras que quieran arrancar con la parte de TICS. Así se lo pasan a toda la audiencia. Por mi parte, muchas gracias por compartir este rato juntos. Y bueno, estoy a disposición de quien quiera. Mariana, si después vos querés pasar mi email para hacer otra consulta de lo que quieran con respecto a las TICS. ¿Querés que lo escriba acá por los dos? Dale. O pásalo después a los que estén interesados. Bueno, escriban los que estén interesados. Que va a ser mejor. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos y bueno, estamos en contacto para cuando quieran. Chau, hasta luego. Chau.